Hola, hola, soy Patti Arce, experta manualista y mentora de mujeres que quieren ganar dinero desde casa con sus manualidades. Y en esta ocasión te traigo un tutorial muy pero muy especial. Y es que vas a aprender a realizar aquí dos técnicas que he mezclado, como son la técnica del falso password y la técnica de aplicaciones en paño lency y en telas de algodón. Bueno, quiero contarte que se me ocurrió mezclar estas técnicas porque tengo un taller muy bonito, súper especial, que es uno de los talleres que más les gusta a mis alumnas, como son estos apliques en paño lency. Son seis motivos y si de pronto tú estás interesada en aprender a hacerlos, en la cajita de descripción te voy a dejar los detalles. Bueno, quiero contarte que las técnicas que vas a aprender es a cómo forrar el marco del cuadro en falso password de una manera muy pero muy sencilla. Vas a aprender a utilizar las aplicaciones de paño lency con el papel pellón, a utilizar también las aplicaciones de tela de algodón con el interlón adhesivo. Y además, algo muy particular que vas a aprender es a cómo darle sombras a las piezas de paño lency con los óleos translúcidos y vas a ver cómo quedan de una manera tridimensional. Esta es una aplicación muy pero muy bonita, va a ser muy exclusivo para tus proyectos, así que no te pierdas nuestro tutorial. Este tutorial va a ser dado en dos partes, en dos clases lo vamos a hacer debido a la cantidad de detalles que tienen y yo quiero que tú aprendas muy pero muy bien y seas muy profesional con tus manualidades. A continuación vamos a iniciar la parte número uno. Bienvenida. Iniciamos con los materiales. Icopore de 10 x 10 pulgadas, 2 centímetros de ancho. Papel calcante. Paño lency en colores azul, verde, blanco, beige, negro, color piel. Tela de algodón tono vino tinto. Papel pellón, recuerda que el papel pellón por un lado viene con pegante. Te voy a dejar aquí también la etiqueta. Interlón adhesivo. Te recuerdo que el interlón adhesivo tiene pegante por un lado y también voy a dejarte la etiqueta. Flix color rojo decorado. Tela para forro reciclada. Cartón delgado. Guata delgada. Silicona líquida. Lima metálica bisturí. Perlas negras y botón decorativo. Plancha para manualidades. Paño para planchar. Hilos de bordar diferentes colores, arfileres, agujas, tijeras, reglas y pisateras. Ahora para sacar la perforación del centro. Iniciamos con el paso a paso. Vas a ubicarle el centro a una lámina de icopore de 10 x 10 pulgadas. Para hacerlo, trazamos un recuadro a 4 centímetros del molde que previamente has elaborado. Con el papel calcante, elaboramos un molde con un nuevo recuadro a 5 centímetros del borde por cada uno de los lados. Ahora vamos a sacar la medida que corresponde a la tela del marco del cuadro. Como observas, yo le doy la vuelta con el metro a todo el marco y hago un traslape de por lo menos un centímetro y medio a cada lado. De esta forma, vas a sacar la medida completa de la tela que corresponde al marco. Si te está gustando este proyecto, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Con el molde que elaboraste en papel calcante del marco interno, vas a cortar la parte interna del flis rojo. Pasamos a forrar el marco del icopore con papel transparente. Lo podemos pegar con la silicona líquida. Después de pegar el papel transparente, dejamos que se seque completamente y ya podemos pasar a forrar el marco. Como puedes observar, vas a cuadrarlo muy bien y te vas a ayudar de un alfiler en cada una de las puntas para que no se mueva o no se corra. Con el bisturí vas a perforar el borde del marco. Luego vamos a continuar ya forrando el marco y vas a observar muy bien el corte que le voy a hacer para que hagas las puntas lo mejor posible. Mira cómo me ayudo con la regla para llevar la línea del icopore. Primero marcas y luego cortas. Ahora vamos a hacer un segundo corte llevando la línea del borde del icopore. Ayúdate siempre con la regla. Ya después de haber sacado esta pestaña, ya puedes pasar a pegar con la silicona fría. Recuerda que estas pegas las debes de hacer con la silicona fría, nunca con la silicona caliente porque si no la temperatura de la silicona se va a comer el icopore. De esta misma forma vas a hacer las demás puntas. Ayúdate siempre con los alfileres, mientras se seca la silicona. Después de que has elaborado las puntas, vas a hacer un pequeño corte en diagonal para introducir la pestaña interna. Continuamos con la elaboración del santa. En una hoja de papel transparente vamos a pasar el dibujo y vamos a iniciar a sacar cada una de las partes en moldes por separado. Luego vas a seleccionar según el color del paño lenci, una pieza de paño lenci. Recuerda que debes de dejar un centímetro aproximadamente más grande la pieza de paño lenci que el molde. Vas a separar cada una de las partes por colores. Como se observa, vas a sacar también cada una de las piezas de paño lenci en el papel pellón. Ahora, como puedes observar, ya tienes todas las piezas en paño lenci y en un sándwich, como se observa. El papel pellón, recuerda que el papel pellón tiene una parte que es el pegante y debe de ir hacia el lado del paño lenci. Ahora, sobre una mesa de planchar, vamos a pasar a calentar cada una de estas partes con el fin de que se pegue el papel pellón. Ten muy en cuenta de que el pegante debe quedar del lado del paño lenci, como se observa. Colocas un pañito, la plancha debe de estar a temperatura media alta. Vas a dejarlo unos 4 o 5 minutos el calor. Después que se ha pegado el papel pellón y la pieza está fría, vas a pasar a marcar cada una de las piezas, pero debes de tener en cuenta que debes voltear la pieza para que te salgan por el lado correcto al momento de cortar. Continúas así con cada una de las piezas de paño lenci. Ahora, con el molde que corresponde a la chaqueta, vamos a sacar la pieza en interlón adhesivo. Vas a tomar el interlón adhesivo en la parte del pegante hacia abajo. Vas a recortar según el molde exactamente el mismo tamaño del interlón adhesivo. Luego, con el mismo molde, vamos a recortar la pieza que corresponde a la tela de algodón. Vas a dejar una pestaña de aproximadamente 5 milímetros o medio centímetro alrededor. Vas a realizar unos pequeños cortes alrededor que te ayudarán a pegar mucho mejor esta pestaña. Ahora, con la ayuda de la plancha, con la punta de la plancha, vamos a empezar a pegar el interlón adhesivo y a ir forrando poco a poco esta pieza. Puedes hacer unos pequeños cortes en las esquinas para ayudarte a pegar mejor la pestaña. De esta forma, ya has forrado la pieza que corresponde a la tela de algodón. Ahora, vamos a recortar todas las piezas que ya teníamos marcadas en el paño lense. Las vas a recortar por toda la línea del molde, como se observa. Pasamos a cortar una cartulina de 17 x 17 centímetros. La centramos en el paño lense color azul y hacemos un trazo. Y ahora vamos a iniciar el montaje de nuestras piezas. Para el montaje, te vas a ayudar con el dibujo que realizaste en el papel calcante. Ten en cuenta el orden de cada una de las piezas. Después que tengas muy bien ubicada cada una de las piezas, vas a colocarle el paño y la plancha para ir asegurando cada una de las piezas. Realiza este paso de montaje de las piezas muy lentamente y con mucha seguridad para no irte a equivocar en el orden de las piezas. Recuerda que las piezas que le hemos pegado el papel pellón, antes de colocarles la plancha, debes de retirar la película de papel que tiene contigua al pegante. Recuerda que poco a poco y en el orden correcto, debes de ir pegando las piezas para evitar equivocaciones. Hasta aquí hemos terminado de armar las piezas de paño lency y tela de algodón. En el próximo video o en la parte número 2, vamos a ver cómo aseguramos con puntada escondida y puntada mordida cada una de las partes. Así como también terminar de armar este cuadro y montarlo sobre el cuadro principal. También vamos a realizar las sombras con olos translúcidos y a terminar de armar nuestro cuadro por la parte de atrás. Te invito desde allá para que continúes con nosotros en la parte número 2 de este proyecto y no te desprendas de nuestros tutoriales porque vamos a tener sorpresas para nuestras fieles seguidoras. Bye bye y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.